¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Por aquí! ¡Mira para adelante! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Muerte! 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 ¿Cuándo hice yo? 6-7 ¡Muerte! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso es ahí! para el morenito que es de 16 años está para allá abajo para la otra banda jugando Villamante siempre los pedazos hey Bucca es una buena bola que se va a aquel lado tengo ocho de vidas si te quieres me lo llamo para que lo paga a la mía a la mía a la mía 3 more, 3 más 4 más 4 más 5 más 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 19 20 20 21 22 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 22 25 25 25 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!